Yo soy Adela, pero Ibis me llamó el autor de esta, mi novela. Fue escrita en el año 1900 por José María Vargas Vila, y trata asuntos políticos, religiosos y, por supuesto, filosóficos. Una novela erótica considerada como una obra de arte para mi escritor. Teodoro, una gran batalla entre vivir o amar, porque el amor es la muerte misma. ¿Quieren que le resumen unas cuantas palabras la historia de mi vida y la de mi amado Teodoro? Y, por supuesto, la del maestro de mi amado, quien es mi padre, el maestro. Quien abusó de mi madre cuando ella estaba totalmente borracha. Y la historia empieza así. Teodoro es discípulo del maestro y sigue al pie de la letra todos sus consejos, sus enseñanzas. Y la principal es esta. Te voy a dar un consejo. Nunca ames a una mujer. Esa será tu perdición. Ella es la fuente del mal y del dolor. No debes enamorarte de una mujer, no preguntes por su pasado ni por su futuro. Teodoro, si entablas un afecto hacia ella, te estás condenando a morir. Teodoro también tenía que renegar de Dios, no creer en él, en fin, convertirse en ateo. Pues Dios también condena, esclaviza al hombre y se pone al servicio de los intereses y caprichos de los políticos. Teodoro, mi amado, me conoció cuando yo estaba en el convento donde yo estaba por caridad de la superiora. Pues desde muy pequeña, cuando murió mi madre, ella me llevó hasta ahí. Al principio, Teodoro seguía obediente y ciegamente a su maestro. Pues él no quería enamorarse, simplemente me deseaba sexualmente. Y el único vínculo que deseaba era una relación carnal y satisfacer aquellos instintos primarios. Quería que no fuera más allá de eso. Tuvo una lucha interminable con su maestro. Pero los sentimientos le ganaron. O sería mi belleza. O quizá mi forma de ser. O fue acaso todo eso. Llegó a amarme. Amarme muy profundamente. Al punto de abandonar a su maestro. Yo, por el contrario, nunca tuve la intención de sentir afecto, su amor hacia él. Acepto que me casé con él, pero no amándolo como Giselle merecía. Falta a nuestro matrimonio. Recibía en nuestra casa cuanto hombre estuviese enfrente. Cada noche. Cada noche el amor se apoderaba del lecho. Y con ellos nos fundíamos en los placeres del amor carnal. Hasta que una noche me encontré en nuestra cama, desnudos, a Rodolfo y a mí. Rodolfo siendo su primo y yo, Adela, su esposa. Los dos traicionándolo de la manera más vil. Mi Teodoro. Llegó a odiarme, a aborrecerme. Tanto era su rencor que quiso matarme. Fue la ley que su maestro tanto le recalcó. Mátala o... O mátate tú. Él no pudo asesinarme. Él no pudo acabar con la vida de esta mujer que tanto daño le había hecho. Que tanto sufrimiento le había causado. Y convirtió en realidad aquella frase. Cuando no se tiene el valor de ese derecho. Matarse es el deber. Mátale y habrás recobrado la dignidad de tu vida. O mátate y... Habrás redimido con la dignidad de tu muerte. Pero en el mismo lecho. En la misma cama donde encontró a su primo y a mí. Sirvió de losa fría. Se recostó, empuñó el revólver. Se recostó, empuñó el revólver. Apuntó a su corazón y despombró. Había pagado con su vida la locura de su amor. Escucho y... Escucho voces. ¿Por qué sentido tiene la vida para el maestro? ¿Me preguntas acaso? ¿Puedo decirte que a él? Él encarna el pensamiento de mi escritor. Sí, de Vargas Vila. Pensamientos que aborrecen lo político, lo religioso. Pero sobre todo aborrecen al amor. Y a la misma mujer. Su sentido de vida es vivir los momentos, los instantes. Pero sin sentimientos de por medio. Pues bien, dice. Ten a la mujer como al amor. Y ten al amor como al amor. ¿Qué esperas del maestro? ¿Qué espera el maestro de sí mismo y de los demás? ¿Qué más puedes perder a este señor si no que todo el mundo piense como él? Influenciarlos y meter sus crueles enseñanzas en los pensamientos de cada uno. Tiene una vida llena de tanto rencor, de tanto odio. Valores. Valores. No sé si este señor tenga valores. O bueno, tal vez la rescate uno. El amor propio. ¿Era tan exagerado su amor? Puedo decirles que él no creía en Dios. Pues él no cree en Dios. Él se cree tan superior a todos tanto así que él es Dios. Su Dios. Maestro, maestro. Solo lo define la antipatía, el odio, el rencor a la mujer, a Dios, a la religión. A lo político, lo define ser manipulador. Era tanto el control que tenía de la vida de mi amado, de mi Teodoro, que terminó cortándole ese hilo de viveza hasta llevarlo al suicidio. Fue capaz de llevar a mi amado hasta la misma muerte. Y es que ustedes creen que el maestro, sí, ese mi padre. Cuando muera vendrá a ser la compañía a ustedes, después de que las odió a todas. Mujeres, renego tanto de la religión, de Dios. ¿Todavía creen que vendrá a descansar a este lugar santo? O incluso ser enterrado al lado de un político como tú. Sus actos se encaminan a renegar de Dios, a abominar la religión, a denigrar a la mujer, a no darle espacio en su vida al amor y a convencer de quien se acerque a él a practicar sus enseñanzas desde el extremo de manejarlos. Estaba encaminado a tener un ejército, a ser de Teodoro una morsida. Sí, una morsida. A convertirlo en un asesino del amor. El mundo para él no es más que una historia de desamor, una vida de despecho, con un odio profundo hacia la mujer. Un mundo donde la política ha jugado o ha desempeñado un papel desacertado y ha puesto al servicio de sus viles intereses a la religión y a Dios. Colocando antes intereses terrenales, sin darle prioridad a aquellos espirituales. Hola, soy Karen Dayana Viedo Bravo, del grado 13 de la Institución Educativa Técnico San Juan Bautista. El día de hoy estaré haciendo un análisis de la obra titulada Ibis del escritor colombiano José María Vargas Vila. Es difícil criticar a un autor o a un escritor de las cualidades de Vargas Vila. Pero a lo largo de esta obra aprendí algo muy importante, a ser irreverente. Y por eso me atrevo a decir que su odio por la mujer, incluida a su madre, es muy enfermizo. Por otra parte, es irrespetuoso con la ideología religiosa de los demás. Pues no respeta el derecho a la libertad del credo, sino que trata de manipularlo. Ese odio por los políticos, por la religión, por el amor, por la mujer, no lo deja vivir. Vargas Vila para manipular al lector utiliza dos trucos. El primero es el pensamiento en varios idiomas, el inglés, el francés y el latín. Y además hace uso exagerado de ideas, las cuales las quiere convertir en leyes para la humanidad. Y pues de esta manera, los lectores están convencidos de que Vargas Vila es un sabio conocedor de la vida. Y de esta manera lo seguirán hasta el último instante de sus vidas. Mi punto de vista sobre la obra es que me ha dado la oportunidad de enriquecer mi vocabulario. En frases y pensamientos interesantes. Pero sobre todo me ha dado la oportunidad de analizar y dar mis propios puntos de vista sobre la política, la religión, el amor, la mujer, la filosofía y sobre todo por la sociedad. De este libro me llevo muchos pensamientos. Pero sobre todo rescato uno que dice así. En el tema del amor debe ser uno muy cuidadoso. Pues de todas las pasiones, es el amor el que más hundamente penetra en los regambres del alma.